La Santa Misa 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 de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos protege señor a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos sólo en la esperanza de la gracia celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén recibamos con alegría gozo y atención la hermosa palabra del señor lectura del libro de isaías el año en que murió el rey osías hallándome en el templo vi al señor en lo alto sentado en un trono real con el ruedo de su mano cubría el piso del templo y lo escoltaban unos serafines que alternaban entre sí esta aclamación santo 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 es el señor omnipotente llena esta toda la tierra de su gloria con ese clamor se estremecian los quicios de las puertas y el templo estaba lleno de humo yo pensé hay de mí estoy perdido he visto con mis propios ojos al rey y señor omnipotente yo que soy un hombre de labios pecadores y vivo en medio de un pueblo también pecador entonces voló hacia mí uno de los serafines llevando una brasa que con unas tenazas había sacado del altar me la aplicó a los labios y me dijo mira con fuego te he limpiado los labios ya ha desaparecido tu culpa estás está perdonado tu pecado entonces escuché la voz del señor que decía a quien he de enviar quien me servirá de mensajero yo respondí aquí me tienes mándame palabra de dios el señor es sublime y se fija en el humilde el señor es sublime y se fija en el humilde te doy gracias señor de todo corazón delante de los ángeles extrañaré para ti me postraré hacia tu santuario el señor es sublime y se fija en el humilde te doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad cuando te invoqué me escuchaste a que se acreciste el valor en mi alma el señor es sublime y se fija en el humilde que te den gracias señor los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca canten los simios del señor porque la gloria del señor es grande el señor es sublime y se fija en el humilde extiendes tu brazo y tu derecha me salva señor tu misericordia es eterna no andones la obra de tus manos el señor es sublime y se fija en el humilde lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos recuerden el evangelio que les predique y que ustedes aceptaron que es el fundamento de su fe y por la cual obtuvieron la salvación espero que aún mantengan fielmente este evangelio que les predique sin vano aceptaron la fe en primer lugar les enseñé una tradición que yo mismo había recibido que cristo murió por nuestros pecados según lo anunciaban las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día también según las escrituras que se apareció a cefas y luego a los doce después se apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales viven aún la mayor parte y algunos ya murieron más tarde se apareció a santiago luego a todos los apóstoles finalmente se me apareció también a mí y eso que fui como un aborto porque yo soy el último de los apóstoles y no merezco llamarme apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y esa gracia no fue estéril en mí pues he trabajado más que todos ellos aunque no propiamente yo sino la gracia de Dios conmigo de todos modos tanto ellos como yo esto es lo que todos predicamos y esta es la fe que ustedes aceptaron palabra de Dios y ahora vamos a ustedes gloria, gloria, aleluya 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 del lago de Genezaret, y la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Jesús se subió a una de las barcas, era la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Rema mar adentro, echa las redes que vamos a pescar». Simón le contestó, «Maestro, toda la noche estuvimos bregando, y no pudimos pescar nada, pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes». Echaron las redes y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de reventar. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo, «Retírate de mí, Señor, que soy un pecador». Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo sucedió a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de hombres». «Ellos sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús». Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Como siempre, es hermosa la palabra del Señor, es profunda y grande, y para este domingo de nuevo nos trae para nosotros un sendero acucioso, frondoso y hermoso. Yo les propondría que nos fijemos primero en un detalle de los muchos que hay, un detalle del Evangelio que dice «Y Jesús subió a la barca de Pedro, se subió a la barquita de Pedro». Ustedes se imaginan cómo sería el orgullo de Pedro. Se subió a mi barca y desde allí predicó y desde allí navegamos. Pues, ¿cómo te parece que Jesús también quiere subir a tu barca, a mi barca, es decir, a nuestra vida? Quiere estar con nosotros, quiere estar en nuestra vida. Por eso el cristiano es aquel que vive feliz. ¿Por qué? Porque Jesús va siempre con él y porque él va en la barca de Jesús y porque estamos navegando, pero con él. Él es aquel que calma las tempestades, pero da también fecundidad. Porque es lo segundo que vamos a ver. ¿Cómo entonces Jesús, ante una penuria de pesca, ante una penuria de lo que aquellos hombres hacían, él produce entonces una majestad y un prodigio que aumenta toda aquella producción de peces? ¿Qué quiere decir esto, hermano, hermana? Que tú y yo también a veces estamos secos. Que tú y yo a veces decimos tanto hacer y nada de resultados. Que tú y yo decimos tanto bregarse o no en la vida. Y como que no hay progreso. Y como que no han resultado las cosas. Y como que en vez de crecer, como que decrezco. Pues bien, si Jesús está con nosotros, él traerá para nosotros una copiosa cosecha. Y ya la estás teniendo. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. El Señor está en la barca de tu vida. Y el Señor hoy te está dando una hermosa palabra. Y en tercer lugar, me parece que es hermosa la actitud que tenemos tanto en la primera lectura, tanto en la segunda, como en el Evangelio. ¿Cuál es la actitud? La actitud es, primero, de reconocimiento de Dios. La primera lectura, ¿te acuerdas? Que nos dice que Isaías tiene una visión. Una visión como de cielo. Y escucha esa palabra profunda, santo, santo, santo. aquí está la santidad, la perfección, la belleza, la verdad, la sabiduría, el todo. Aquí está, en Dios. Y entonces, ¿qué hace Isaías? Cae de rodillas. ¿Por qué? Porque ve que está ante la majestad de Dios, ante la verdad de Dios. Y la actitud suya es entrar en una profunda adoración. Y si te das cuenta de la segunda lectura, captas que Pablo vive lo mismo. Porque mira lo que dice Pablo, yo recibí una tradición, y es que el Señor Jesús padeció, murió y resucitó. Ante él, me postro. Y ante él, me confieso pecador. Isaías se convirtió confesó débil y pecador. Pablo se confiesa débil, pecador, fue persecutor, estuvo equivocado, pero ahora reconoce que ha encontrado la maravilla y la alegría. Y por eso, de nuevo se postra y adora profundamente en el gozo del amor de Dios. ¿Y qué le pasa a Pedro? Igual, ¿verdad? Pedro reconoce en Jesús y dice, con asombro, y los demás discípulos estaban asombrados, ¿verdad? Porque reconocen que ahí en el maestro estaba la novedad, estaba la profundidad, estaba la fecundidad. ¿Y qué hace Pedro? se postra, ¿verdad? Acabamos de escuchar. Apártate de mí, Señor, soy pecador, pero sabe que Jesús sigue en la barca con él. Conclusión, hermano, hermana, ¿cuál es la conclusión? Pues que tú y yo, como Isaías, como Pablo, como Pedro, somos llamados por Dios, fuimos bautizados, estamos en la iglesia, estamos aquí, viviendo esta Eucaristía, recibiendo esta santa palabra, o sea, estamos recibiendo el amor inmenso de Dios, estamos recibiendo este amor inmenso del Señor. Como Isaías, pues, como Pablo y como Pedro, seamos sinceros y postremos ante el Señor y dígamosle, Señor, tú sabes que soy pecador, tú sabes que soy débil, tú sabes que soy infecundo, tú sabes que a veces trato con mis hijos y como que no da resultado, mira que a veces trato de estar con mi cónyuge bien y a veces como que no logramos, mira, Señor, que a veces en mi trabajo como que no puedo dar todo lo que quisiera, mira, Señor, que quisiera un mundo como mejor y lo veo como tan cercano a la guerra, continuando en el odio, en la violencia, en la muerte, Señor, no tengo más que reconocer la debilidad, la pobreza espiritual y moral en que estamos y en que estoy yo, por eso, Señor, apártate de mí, soy pecador, humildemente te confieso esta verdad y Él te dirá como a Pedro, rema mar adentro. Quedémonos con esta consigna, hay que seguir remando mar adentro, pero lo importante es que en esa barca vaya Jesús, esté el Señor con nosotros. ¿no les parece que es maravilloso? Por eso, tener la palabra de Dios es realmente tener una luz en el camino, es tener una fuente para, como los siervos, beber de la fuente de la verdad, es saber que como la samaritana hay un caudal que va cada día corriendo hasta la vida eterna, es precisamente la palabra de Dios, la presencia de Dios. Qué alegría, pues, sentirnos en la barca con Jesús, en tu vida y en mi vida con Jesús, sin miedo a remar mar adentro, a continuar, a seguir adelante, esta semana a vivirla como la mejor, voy a trabajar mejor, voy a amar más mi familia, voy a tratar de hacerlo todo lo mejor posible porque quiero dar fruto porque Jesús va conmigo y por eso hoy siento la alegría del día domingo. Aprovechemos, pues, que en el altar Jesús se hace realmente presente y como Isaías, Pablo y Pedro adoremos al Señor y dígamosle Señor, te he dicho que te apartes de mí pero más te acercas a mí como el amante a su amada, como el esposo a su esposa, que aunque haya habido ofensas hay un abrazo siempre de amor, Señor, tú no te apartas de mí, por el contrario, me abrazas y me invitas a tu mesa de amor, la viviré con todo amor y alegría. Si crees estas cosas, si las quieres celebrar con alegría, te invito para que juntos proclamemos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, gracias por estar en nuestra barca la Iglesia y en mi barca el corazón. Por eso, como Pedro te habló, también te hablo, también te presento con toda la Iglesia nuestras peticiones y pregarias. Para que en la Iglesia nunca falten pastores según el corazón de Dios. Escúchanos, Señor, para que el Señor ilumine con su luz a los que rigen el destino de los pueblos, para que obren con justicia y a nadie falte nada para vivir con dignidad. Escúchanos, Señor. Para que quienes nos confesamos discípulos de Jesús no nos cansemos de hacer el bien, de ayudar a nuestros hermanos necesitados y de vivir en disponibilidad a sus continuos llamados. Escúchanos, Señor. Para que el Dios de la paz la conceda a los países que están en guerra, a los corazones que están en pecado, a las familias divididas. Escúchanos, Señor. Para que los niños y los jóvenes sean educados en la verdad y promuevan una sociedad donde la fraternidad, el bien y la solidaridad sean una realidad. Escúchanos, Señor. Todo esto lo hemos suplicado, Padre, y presentado por Cristo, tu Hijo, que siempre nos ama y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Tómame un gemel a Señor tu voluntad. Tómame un gemel a Señor tu voluntad. Yo quiero seguirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti, Jesús. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, dispuesto para que este sacrificio al avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad. Concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es en verdad justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. así como guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, así acompañas ahora a tu iglesia peregrina en el mar del mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces a través de esta vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! Dios del universo, santo es el Señor. ¡Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Santo, santo, 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 s Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él, la noche en que lo iban a entregar, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por todo esto, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos, fortalecen la unidad a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Miguel, con todos los Obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Presentamos las vidas de Carmen Villegas, Elena Giraldo, Marina de Vidal, en la recuperación de su salud. Y acuérdate también de nuestros hermanos que ya durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial Guadalupe Álvarez Ortiz, Carlos Sandoval España, Noemí Sandoval España, Matías Miranda López, Jéssica Alejandra Martínez Álvarez. Y todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la alegría de ser hijo de Dios, con toda nuestra confianza en él, elevamos nuestra pregaria, atreviéndonos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, en el reino, el reino del poder de la verdad por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz que nos da el Señor. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. yo quiero seguirte, caminar al lugar donde vas siguiendo tus pasos hallaré el camino a la paz y seguir tu camino, Señor y seguir tus sendas de amor y seguir tu camino, Señor y seguir tus sendas de amor y seguir aquí estoy, Señor Señor toma mi vida aquí estoy, Señor para ti envíame a mí yo quiero ir y seguir tu camino, Señor y seguir tus sendas de amor y seguir tu camino, Señor y seguir tus sendas de amor y seguir tu sendas, Señor mar adentro navegando cada día hacia más adentro de la vida de la verdad y de tu amor. Oremos alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Padre, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Cristo nuestro Señor. el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre para una semana feliz navegando con el Señor podemos ir en paz. Gracias a Dios. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús amén Jesús en vivo desde Manizales Colombia la Santa Misa de la Gracias.